¿Qué pasa con la sociedad saltillense? Dos adultos mayores que pretendían descansar en su cabaña en la Sierra de Arteaga murieron intoxicados al quedarse dormidos con una lámpara de gas encendida, la cual registró un desperfecto que permitió la fuga del combustible. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando ingresó el reporte al 911 generando la movilización de paramédicos de protección civil de Arteaga, quienes únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la pareja de abuelitos. A decir de la familia, los esposos salieron de su domicilio la mañana del pasado martes y se dirigieron a la cabaña en el ejido Tierras Prietas, donde pretendían descansar y desconectarse de las labores de la ciudad. La noche del pasado martes perdieron comunicación con los abuelos, sin embargo, no les extrañó hasta la mañana del miércoles, cuando llamaron en repetidas ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. La incertidumbre sobre lo que sucedía con la pareja obligó a los hijos de estos a solicitar la ayuda de un primo que tiene domicilio en el mismo ejido, el cual se movilizó hasta la cabaña de sus tíos. Juan Carlos llegó y tocó la puerta durante varios minutos, pero nadie atendió, por lo cual decidió forzar la entrada y al ingresar encontró a sus tíos inconscientes tendidos en el suelo. Luego de confirmarse el deceso de Angélica Cerecero Martínez, de 63 años, y Baltasar Ramírez Mireles, de 66, se procedió al acordonamiento del área y se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado. Peritos en criminalística y agentes de investigación realizaron el procesamiento de la escena y finalmente ordenaron el levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al servicio médico forense. Para Telezócalo, Daniel Revilla.